Hola camas youtubers, bienvenidos a nuestro canal de Channel iPhone el canal dedicado a videotutoriales para la marca Apple y todos sus dispositivos, en este caso tenemos el iPhone 5S con sistema operativo iOS 7.1 en este corto video les enseñaremos como cambiar el ringtone del teléfono el procedimiento es muy fácil, muy sencillo pero para los que son nuevos en estos teléfonos y en esta tecnología pues seguramente les servirá mucho este video pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal le dan clic allí bajito donde dice suscríbete y de esa manera van a estar al tanto de todos nuestros nuevos videos, trucos y tutoriales vamos a cambiar el ringtone, es muy fácil pero antes vamos a probar que ringtone tiene este teléfono voy a llamar aquí a mi iPhone 5S con mi Samsung S3 que tengo aquí al lado vamos a salirnos de aquí y hacer una llamada vamos a llamarlos para que ustedes vean que sonido tiene en la actualidad en estos momentos bueno, otra llamada, vamos a hacer otro intento como verán ese es el sonido que tiene actualmente aparte de eso tiene el vibrador encendido yo recomendaría apagar la vibración en caso de que quieran de pronto ahorrar un poquito de batería ya que la vibración obviamente consume un poquito más de batería ya que es un motor lo que se está alimentando entonces vamos a cambiar el ringtone aquí rápidamente ingresamos aquí por ajustes buscamos en ajustes la opción de sonidos y donde dice sonidos primero podemos desactivar la vibración dándole clic aquí en esta primera opción donde dice vibración con tono le damos clic o le damos al ese de la izquierda y se desactiva la vibración ahorita bajamos un poquito donde dice sonidos y secuencias de vibración la primera opción es la opción para cambiar el ringtone del teléfono de este iPhone o cualquier iPhone aquí tienen la opción de astronomía vamos a escucharlo nuevamente ese fue el que escuchamos hace poquito vamos a poner cualquier otro vamos a poner este me parece interesante este de Cosmos listo ya quedó seleccionado nos devolvemos nos salimos nos salimos nuevamente al home y ahora vamos a llamar nuevamente al teléfono para que ustedes escuchen nuevamente el nuevo ringtone así de sencillo hemos cambiado el ringtone del teléfono es muy fácil y muy sencillo en el próximo video más adelante les mostraré cómo asignar un MP3 como ringtone y en el siguiente les mostraré cómo cambiar el sonido de los mensajes de texto SMS entrantes eso fue todo por este video muchas gracias por ver nuestros videos y no olviden suscribirse a nuestro canal gracias